Ya le suenan los clarines, pase y yo, se me ruego La mantilla en el tendío, los torrenos, el albero, alza Y gritan los torrenos, alza y toma que toma y alza Es un baterillero, a ver Tra-tra-traum, tra-tra-traum, tra-tra-traum Me presino y miro al cielo Encomienda a Dios mi vida, a membre Presino y miro al cielo Con balo a Puerta Galliola voy a recibir Y al primero Con balo a Puerta Galliola voy A recibir al primero Ay, oh Felito Gallo A su hermanito, oh Rafael Digo, oh Felito Gallo Ese quinto, yo no lo mato Que me da un mal presagio Ese quinto, yo no lo mato Que me da un mal presagio El 16 de mayo del año 20 El genio de la fiesta tuvo su muerte En Talavera la reina En Talavera Esa mardita tarde Ay, no es primavera Ay, no es primavera Ay, no es primavera Gracias.